Yo soy RubenDosTNT y continuamos en el canal con la serie de campañas en ISO Simpestor de Affinities Edition. En esta ocasión con la séptima y última campaña, o el último escenario más concretamente de la campaña de William Wallace, que es la batalla de Falkid. Que, curiosamente, la campaña que estamos jugando ahora, la de William Wallace, es la única que tiene siete escenarios, porque el resto de campañas tienen entre cinco o seis. Pero, vamos con ello. El único modo de conservar las tierras pantanosas cerca de Falkid es construir un castillo y tantas murallas como podamos en poco tiempo. Estas fortificaciones protegerán el campamento mientras construimos armas de asedio para asaltar el castillo inglés. Una vez construido el castillo, Wallace mismo juró unirse a nuestras fuerzas. Juntos atacaremos al Zanquilargo y a sus tropas inglesas. Pues nada, parece que hay que construir castillo y murallas. Objetivos principales, construir un castillo y destruye el castillo inglés. Los escoceses están restringidos a un límite de población de 100. Este escenario utiliza la interfaz de comandos avanzados, aunque no necesitas usar esta interfaz para jugar a ISO Sin Page 2. Te permitirá tener acceso a más opciones para controlar a tu civilización. Distintas civilizaciones tienen distintas fortalezas. Por ejemplo, los escoceses representados por la civilización celta tienen una infantería rápida y poderosa. Los ritanos tienen arcos largos. Los ingleses podrían atacar en cualquier momento. Ya tienes algunas murallas, pero deberías terminarlas en cuanto tengas suficientes piedras. Si voy a ello, tú, tranquilo. Vamos a ir acabando las murallas. A ver, vosotros, amigos. Por ahí, ¿qué hay? Yo creo que con esto y una puerta de piedra, por favor. No de madera. También puedes construir torres para defender tu ciudad. Las unidades pueden refugiarse en una torre para defenderse y los arqueros pueden disparar desde arriba. Bueno, que me destruyan eso hasta cierto punto me da igual. Esto está cerrado ya. Y me imagino que la otra parte también, pero vamos a echarle un vistacito. A ver si está cerrado o no. Proboye. El lado. Tu enero en hecho. Esta por madera. Este es que este paseándose por aquí. Dejémosle. Y si eres feliz, dándose una vuelta por mi base. ¿Quién soy yo para impedírselo? Bien, ahí podemos poner un castillo. Y aquí podemos cerrar y llenarlo de torres. Si tienes excedentes de algún recurso, puedes venderlos a cambio de oro en el mercado. Luego puedes usar ese oro para comprar lo que necesites. Para construir un castillo, debes avanzar hasta la siguiente edad, edad de los castillos. No me digas, no me había dado cuenta de ello. Pero me parece que podemos pasar de edad sin mucho más problema. Los botones avanzados te permiten establecer comportamientos para tus unidades. Sí, estos de aquí. Por ejemplo, si un soldado está a la defensiva, es menos probable que persiga a un enemigo. Haz clic en una unidad militar. Después, revisa las opciones de posición de combate abajo a la izquierda en tu pantalla. Si le damos a posición defensiva, se queda... Con los botones avanzados, también puedes ordenarle a un soldado que patrulle un área entre dos puntos y que cuide o siga a otra unidad. Posición defensiva. Ah, bueno, si solo venían a hacerme una visita... Ya se pueden ir. Pero no te vayas, hombre. Amigo, quédate. No te vayas. Si yo pensaba que nos venías a visitar... Bueno, pues tenemos visión de dónde está. Tienes recursos suficientes para avanzar a la edad de los castillos. No tardes. Tranquilo. Tranquilízate. Los botones avanzados permiten acceso a un nuevo tipo de formación. Por ejemplo, con una formación de caja, puedes proteger una unidad débil como un monje. Vale, pero ¿dónde están? Lo mejor puede haberse dado a defender. Ah, bueno, seleccionando un grupo de unidades. Se nos da la opción de formar diferentes tipos de formación. Bueno, pues tú constrúyeme una torre y ya está porque vamos a construir el castillo y si construyo más torres de momento, no puedo construir un castillo que aquí encaja muy bien. Pero para eso tenemos que avanzar de edad. De hecho, podría construir dos castillos, pero no vamos a construirlos porque el objetivo es construir un castillo. Una vez que construyamos el castillo y veamos los acontecimientos, veríamos saber... ¿Hasta qué punto podemos seguir con la opción? Felicidades. Ya verás que hay mucho que hacer en la edad de los castillos. Para empezar, intenta construir un taller de asedio para construir arietes y otras armas de asalto. Para empezar, voy a construir el castillo y para seguir, bueno, ya que me has sugerido que construya el taller de maquinaria de asedio, te vamos a hacer caso. Pues yo voy a seguir construyendo torres y vamos a la herrería para... sacar de momento las mejoras para castillos y... En este caso, torres, aparte de arqueros que no vamos a utilizar, pero los arqueros, arqueros acaban llevando lejos. Buen trabajo. Con tu nuevo taller de asedio puedes construir arietes. Estos son lentos, pero resistentes a las flechas y excelentes para derribar murallas. Necesitarás unos cuantos para atacar el castillo inglés. Un momento. Vamos a hacer tres arietes. Y bueno, seguimos de momento fortaleciendo... Necesitarás asignar a aldeanos que recojan piedra. Así tendrás suficiente material para construir el castillo y todas las fortificaciones que necesitas. Bueno, más torres y que a lo mejor puede ser. Así que vamos a sacar toda la piedra que queda. Yo voy sacando los arietes. Y también, aparte de las mejoras, vamos a bajar el precio, obviamente. Y ahora sacaremos algún, en este caso tropa o bien espadachín de espada larga. O en su defecto podemos sacar incursores azules de los ingleses, de los ingleses, de los escoceses. O lo que sea más eficaz. Esta es exclusiva para la línea de mi vicia. La mejora. Fantástico. Has terminado el castillo. Ser William no tardará en llegar. Y entonces será el momento de atacar a los ingleses. Bueno, vale. Aquí llega William. ¿Se ha quedado bugueado o qué? Una de tus unidades más poderosas se genera en el castillo. Crea otros 10 incursores azules. Si voy a crearlos. Pero no sé, ¿se ha quedado bugueado o qué? O sea, ir a buscar las tropas. A ver. Chía. Un punto a sacar... Aquí recursos. A ver si creando los 10 incursores del hacha... Cinco. Un sexto. Una. En principio... Deberían Desembarcar y unirse A lo mejor, no sé, tengo que hacer un castillo en la costa Tampoco creo que necesite muchas unidades Pero Vamos a ver 6, 7, 8 Esta comida para hacer los 10 Noveno Y hay 9 Cuando tenga 65 de comida hago el 10 Y me voy a enviar los 10 Incursores estos azules A ver Falta Que recojan comida Vamos a por otro más En cuanto tenga alimentos saco aldeanos para En este caso Mandarlos a comida Y cuando tenga la piedra Pues no sé, un castillo en la costa A ver si es que había que hacer una costa para que se uniera Wallace Me gusta bubeado en este Tampoco creo que Fuera muy necesaria la ayuda Pero Tomás, tampoco sé que va ayuda Ayuda nos va a brindar Pero vamos, están aquí Las tropas De hecho vamos a atacar Vamos a ir atacando Si en algún momento William Wallace Quiere venir Pues Que venga Yo cuando eso Construir el castillo en la costa Y ya está Pero bueno Es lo que hay Como tenga los recursos A ver si es eso Y si no pues Nada Está bubeada La ayuda de Wallace Vamos a ver un poco El mapa Evidentemente Vamos a construir el castillo A ver si es eso Y si no pues nada Vamos a construir el castillo Y ya está La gota cae Ya es lo que quiero Vamos a mirar los arietes Obviamente A atacar a las torres Las tropas A atacar a los arqueros Y a los piqueros Y si construimos el castillo Y William Wallace Tiene a bien El ayudarnos Pues Bien Bien Y si no pues nada Vamos a tirar las Edificaciones Por lo menos militares Para evitar que saquen tropas No No Hemos construido el castillo Y no ha pasado Absolutamente nada Pues no sé si Está bubeado Hay que construir un castillo En la costa O algo No pasa nada Tampoco Nos está llevando Mucho más Tenemos Alguna unidad menos Único reseñable Vamos a sacar más arietes No merecerá pena Pasar de edad Luego algunos avites Podemos tirar el castillo Pero bueno Nos quedamos Sin la ayuda De Waras Vamos a iniciar Todos los aldeanos Que podamos A ver si No tienen Capacidad Para sacar Más Arqueros Bueno Nos hemos quedado sin madera No pasa nada Espérate Quitamos De la lista Ese adiente Y ya tenemos Madera Vamos a explorar Vamos a buscar el castillo En lo que yo tiro El centro urbano Ahí tenemos Ahí tenemos el castillo Y vamos a enviar Estos tres A tirar el castillo No sé por qué no está en la fuerza De Waras Pero bueno Como digo Tampoco Es mayor problema Está sacando un arqueroso Está sacando un arquero de tiro largo Que parece que les hace felices Si no tenéis Si no tenéis Aldeanos Que os generen recursos Tampoco es El gran drama Que lo podíamos hacer Que lo podíamos hacer más rápido Pasando de edad Y trayéndonos manzapiedras Sí Lo podía haber sacado De una universidad Y haber desarrollado la balística Está bien mal Y haberlo Se daba el 6 Piedra, por favor No me acuerdo Oro, por favor No me acuerdo, había un comando Que funcionaba Deja de construir barcos No sé cuál es Esto es lo que ha hecho William Wallace Con nosotros en este escenario Tenía prisa y se ha ido Eso William, a ver si sacas tus tropas Bueno, no sé cuál es En principio Deja de construir barcos Para que ataque Construye una fortificación En la ubicación marcada No sé cuál es el de ataque aquí Pero vamos Talambó ha sido muy necesario La ayuda Era más que nada por ver que traía Pero se ha caído ya el castillo El castillo inglés en Falkirk Ya no existe Las pretensiones inglesas en Escocia Seguramente se extinguirán pronto Triunfaron las fuerzas de Wallace Sí, sobre todo eso ¿Quiénes han intervenido en la batalla? No sé si por esta moveadas O por qué motivo Vamos, tampoco las hemos necesitado Parecía seguro que nos derrotarían en Falkirk Pero de algún modo Superados en número y alcance Por los arcos largos ingleses Vencimos El castillo inglés fue derrumbado Y uno escocés deberá construirse en su lugar William Wallace nos ha mostrado el camino a la victoria Aunque solo es un hombre Inspira grandes hazañas Muchos caballeros y señores escoceses Desembainaron las espadas a su lado La espada de Wallace es una bestia de 1,7 metros Por supuesto, forjada en Escocia Juro no descansar hasta que su espada encontrase el cuello del zanquilargo La lucha continuará Pero hemos aprendido las artes de la guerra Ahora los ingleses sabrán lo que es el miedo Pues nada, como siempre vamos a echar un vistazo al mapa Aquí ya tenemos Visión de Ego Mapa Y obviamente aquí se han quedado las tropas No han bajado de los barcos No sé El motivo Si teníamos que hacer algo en especial Para Traerlo Pero Hemos conseguido la victoria Aquí tenían más cosas los ingleses Pero El objetivo era En este caso Tirar el castillo Pues nada Finalizada la campaña Nos toca movernos en este caso A Asia Y en el próximo episodio Empezar la campaña de Callamada En la cual jugaremos con los marayos Pero eso va a ser en el próximo vídeo Porque yo dejo este por aquí Gracias por verlo Puedes dar si os ha gustado Si os ha encantado También podéis suscribiros al canal Dejarme preguntar dudas O opiniones y urgencias En la caja de comentarios Compartir el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De campaña Arteisos in Face 2 De Fintis Edition En otros vídeos en el canal de Youtube O en los rizos en Twitch Adiós